Así que finalmente ha tomado la decisión por amplia mayoría de remover, entiendo que solo hemos tenido dos votos en contra, el mío, si no me equivoco, de otro congresista más, así que la decisión política está tomada, me parece sumamente grave, desde mi punto de vista este es un golpe lamentable. ¿Qué pasa a nuestra invitada? Y es Ruth Luque, porque sabemos de que hoy día ha sesionado la Comisión de Justicia y ha aprobado un informe que recomienda separar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Congresista, buenas noches, bienvenida exitosa. Muy buenas noches, ¿qué tal? Congresista, buenas noches. ¿En qué difiere este acuerdo de la Comisión de Justicia respecto a lo que se conoció el día de ayer, donde básicamente se disponía que se les exhorte a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia a no emitir más opiniones políticas o jurídicas de situaciones que le competen a poderes del Estado? Y hoy hablamos de otro tipo de informe. Bueno, ha sucedido lo que yo políticamente preveía, porque recuérdese que todo este grupo, este bloque, ¿no es cierto?, de congresistas, siempre han querido remover a la Junta, o sea, nunca han entendido razones objetivas, análisis técnico-legales, siempre ha habido la decisión política de sacarlos. Entonces, el informe que repitió inicialmente la presidencia de la Comisión de Justicia no les gustó, entonces plantearon su cuarto intermedio, la presidencia de la Comisión tampoco tuvo consistencia para defender su informe, o sea, la presidencia hizo lo que la mayoría le mandó a hacer, y bueno, luego, después del cuarto intermedio, a las ocho de la noche, presentó nuevas conclusiones, y tampoco les gustó algunas conclusiones, entonces también la cambiaron. No es cierto, como ellos querían. Entonces, finalmente, digamos, se ha hecho lo que ellos querían, no lo que se debía, sino lo que ellos querían, siempre. Así que, finalmente, pues, ha tomado la decisión, por amplia mayoría, de remover. Entiendo que solo hemos tenido dos votos en contra, el mío, si no me equivoco, de otro congresista más. Así que, la decisión política está tomada, me parece sumamente grave. Desde mi punto de vista, este es un golpe lamentable. Hacia, que trastoca gravemente una institución que tiene nada menos que la función de elegir, seleccionar jueces a nivel nacional, y además elegir al jefe de la RENIEG y de la UN. Esto, que para algunos congresistas creen que es un logro, me parece que deteriora aún más, digamos, profundiza e instala esta lógica parlamentaria que además le niega la posibilidad a otras instituciones de siquiera expresarse. Porque hoy lo que se ha dicho es que ni siquiera ningún otro poder puede exhortar. Eso me parece sumamente grave. Y quisiera que nos explique, congresista, que hasta eso se pueda limitar. El procedimiento. O sea, este informe recomienda remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y debe pasar al Pleno del Congreso, entiendo yo. Sí, esto debe suceder, pasar al Pleno del Congreso, me imagino que por el apuro que buscan, porque está por una investigación sumaria y expresa, imagino que pues mañana esto se abordará en el Pleno, entiendo que mínimamente pues convocarán al Pleno a las personas, ¿no? Para que jefran su defensa. Pero, congresista Luque. Bueno, ellos también hacen sus propias reglas. Congresista Luque. Y así de fácil sería removido el Pleno de la Junta Nacional de Justicia con informe de la... Es uno por uno, ¿o es el Pleno? Claro, con informe de la Comisión de Justicia. O sea, la Comisión de Justicia dice, bueno, que se remueva, ¿el Congreso vota y removidos todos? No, va a ir al Pleno del Congreso. Es uno por uno, ¿no? En términos de procedimiento, va a ir al Pleno del Congreso, en el Pleno se va a debatir. Pero bueno, ahí creo que ya está claro un poco los votos, ¿no? La posición mayoritaria. Y lo que se tiene que ofrecer pues es el derecho a la defensa en el Pleno. Tienen que notificar a los señores que quieren remover. Esto es a los siete integrantes y harán su defensa en el Pleno. Pero como vuelvo a decir, como aquí no existen razones objetivas, porque ya ellos tienen la decisión política de sacarlos a toda costa. Así que más allá que ellos ejerzan su defensa, yo creo que el curso de la decisión política ha sido tomada. Yo voy a presentar mi informe en minoría, ¿no es cierto? Voy a presentarlo el día de mañana, lo estoy presentando, lo estoy presentando, porque deseo pues mantener mi posición política y no estar ahí moviéndome y cambiando de posición, sino mantenerme firme. En que yo considero que en este caso en particular, emitir un pronunciamiento donde se llama la exhortación, no reviste causa grave. No haber presentado su informe ante el Pleno del Congreso no es causa grave, porque finalmente la facultad de convocarlos al Pleno del Congreso es facultad de la mesa directiva. No lo han entrevistado también al presidente del Poder Judicial y ha dicho que es falso, porque una de las acusaciones era de que lo presionaron para que pueda hacer defensa a la señora Ávalos y él ha dicho, esos son chismes, ¿de dónde han sacado eso? Y han ido citando a personas, incluso la fiscal Patricia Benavides ha pedido y ha exhortado al Congreso de detener esa investigación sumaria. En todo caso, ella también debería ser investigado bajo esa misma lógica. Claro, bajo la lógica de este informe, bueno, la señora fiscal de la Nación, pues me imagino que seguirá el mismo curso, ¿no? Porque claro, acá nadie puede exhortar nada al Congreso de la República bajo la lógica que hoy se ha fijado. Ahora, sobre este tema de la supuesta presión que habría recibido el Poder Judicial, ese hecho no se ha aprobado. Se dijo de que ahí no revistía causa grave. Y los demás hechos sí los han señalado, ¿no? Ahí están los ajustes que se han hecho. ¿Cuál es el hecho más grave? ¿Cuál es el hecho más grave según este informe? Mire, según este informe se ha aprobado que es causa grave haber emitido el pronunciamiento. Dos, es causa grave que se haya interpretado el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución respecto a la edad. Para ellos, esta es una causa también muy grave. También es muy grave no haber presentado de manera oportuna el informe anual al Pleno del Congreso. Eso también es una causa grave para ellos. Y respecto a la supuesta filtración de IDL, bueno, ahí han mencionado que no ha habido forma de cómo acreditar eso. Y ese es el único punto que se ha desestimado. Pero como los otros cuatro puntos se han aceptado, entonces sea por uno o por dos, ya ellos concluyen que es una causa de remoción. Así que ya la decisión política... Pero ¿cuál es el sentido, congresista Luque, de que el Congreso considere falta grave que la Junta Nacional de Justicia no haya presentado su informe ante el Parlamento, si es el Parlamento el que tiene que convocar? Ya, a ver, le voy a leer exactamente lo que dice sobre el tema del informe. Lo que dice es... Y de hecho está públicamente colgado. Lo que no han hecho es presentarlo en el Pleno. La pregunta es quién tiene el deber de convocar al Pleno del Congreso. Exacto. Y hay un tema interpretativo también. A ver, ¿cuál es el procedimiento en ese sentido? ¿Es la mesa directiva la que tiene que convocar, fija fecha? Porque la Junta Nacional de Justicia no puede decir quiero presentar, quiero sustentar el día que se me antoje. Así es, lo que corresponde en estos casos, porque no es solamente el único caso de la Junta Nacional de Justicia, es que la mesa directiva pues cita, ¿no? Y define una fecha y se le dice, conforme al artículo tal, usted tiene el deber de hacer un informe anual al Pleno del Congreso para dar cuenta de su informe. Y se le cita, se le convoca. Y entiendo que eso nunca ha pasado. O sea, nunca la mesa directiva le ha citado. La Junta ha cumplido con remitir su informe, pero nunca los han convocado. De hecho existen en él. Muchísimas leyes, por ejemplo, de ministerios, de diferentes ministerios que están obligados a entregar informes semestrales, anuales, sobre diferentes temas. Por ejemplo, yo que soy presidente de la Comisión de Pueblos, de ahí como casi 20 leyes donde anualmente me deberían estar reportando informes avances. Nunca se ha cumplido. Yo como presidenta voy a tomar la decisión de remover todos los ministros funcionarios. A mí, sinceramente, me parece un abuso del control político. Porque en todo caso, la llamada de atención debería ser al Congreso de la República, que no fija de manera oportuna y no plaza a las autoridades para que les digan y les citen, les digan, vengan aquí e informen sobre este aspecto correspondiente. Bien, congresista Lucas, estaremos atentos a lo que pase mañana en el Pleno del Congreso. Pero como usted ya lo ha dicho, posiblemente los votos de las bancadas de la derecha remuevan a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Entiendo que es uno a uno, ¿correcto? Es uno el que se presenta, da su defensa y el Pleno vota. No es que vota porque se vayan todos, sino es personal. Claro, la votación es personal, ¿no? O sea, se vota persona por persona. Bueno, ahí está la decisión. En términos de votos, para terminar, congresista, en términos de votos, ¿cuántos votos se necesita para que un miembro de la Junta Nacional de Justicia sea removido de acuerdo al informe calificado en la Comisión de Justicia el día de hoy? Se requieren dos, 87 votos, en concreto. 87 votos para que sea, es una votación alta. Hoy día, digamos, en la Comisión de Justicia solo hubo tres votos en contra, así que creo que ahí hay un alto interés de removerlos, ¿no? De parte de varias bancadas. Gracias a Rosluque, congresista de la República, sobre eso organismos internacionales expresaron su preocupación como un ataque a la democracia, embajadas de varios países también se pronunciaron, recuerdo, exhortando al Congreso.